Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegamos al último día de la semana y queremos compartir con todos los productores agropecuarios del interior del país su quehacer diario. ¿Con qué comenzamos hoy? Tenemos los datos de los precios de remates de nuestra zona y por supuesto también un análisis de la situación ganadera. Además, tenemos la última parte de lo que significó el remate de Estancia de las Lilas en el litoral santafesino y también compartiremos con ustedes la opinión de quienes estuvieron disertando en el tercer encuentro nacional de producción porcina realizado en la ciudad de Río Cuarto. Diego Mores, martillero de Testaleli Liaudat, nos comenta los precios que se han manejado en estos últimos remates del mes y además, por supuesto, un análisis de la situación ganadera en el interior del país. ¿Cómo te va, Gabriel? Muchísimas gracias otra vez por invitarme. Hemos tenido un remate importante el viernes pasado con 2.000 cabezas y valores considerados satisfactorios para este momento de la ganadería actual. Mucha ternerada, dan cuenta las imágenes, ¿no? Sí, mucha ternerada, buena calidad y me parece que el Oult casi ya finalizando la zafra de ternero de cabeza de estete de productores. Ajá. Más o menos el ternero, más o menos, entre los valores que se estuvo vendiendo, ¿podés sintetizar un poquito, Diego? Sí, con mucho gusto. El ternero livianito, hablando de 90, 100, 110 kilos, anduvo alrededor de los 14, 16 pesos. El ternero mediano, un ternero de 150 kilos, se manejó alrededor de los 13, 13, 50. Y el ternero más pesado, un ovillito, ya tirando un ovillito de 180, 200, 210 kilos, anduvo entre los 11, 50 a 12, 50. No se cae el mercado, ¿eh? No, se mantuvo a pesar de que la semana esta ha tenido una importante baja la hacienda gorda. Ajá. Ahora bien, Diego, también se vendió muchísima invernada de tipo vaquillona y vaca. Sí, tuvimos, lo que se refiere a vaquillona, lo mismo, mismo valor del ternero. Lo mismo precio. Y la vaca, con garantía de preñez, hemos tenido unas consignaciones que anduvieron en los valores, una vaca usada, hablando, por supuesto, entre los 2,800 a 3,200 pesos. Es un valor aceptable, ¿no? Porque hay una marcada diferencia entre lo que hacía la tendencia del productor, del ganadero, a comprar ese tipo de vientre, tal vez un año atrás, con lo que es ahora, ¿no? Ahora parece estar más cauta la gente con respecto a esa compra. Sí, está más cauta. Y otra cosa, es una vaca, como te repito, usada, ¿viste? No es una vaca muy destacada, digamos. Diego Mores, estamos conversando con el martillero de la casa Testa Leleautat. Y ahora queremos saber cuáles son los compromisos de esta consignataria aquí en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, terminamos con el remate nuestro ahora el 18, este corriente mes, de Haciendas Gordas, y después ya pasamos directamente al otro mes de agosto, y se nos va el año. Y los precios de cereales y aginosas, también el precio del dólar Banco Nación, para que agenden, se generaron esta tarde, desde la bolsa de cereales de Rosario. Precios por tonelada fueron, para el sorgo, 700 pesos, para la soja, 1.720, para el girasol, 1.390, no cotizaron ni el maíz, ni el trigo, ni el maní. Dólar Banco Nación, comprador 4,507, vendedor 4,547. Federación Agraria Argentina y Nueva Ley de Arrendamientos. En una asamblea en Santa Fe, la Federación Agraria Argentina, denunció que en estas condiciones de arrendamiento, es imposible competir con los pules de siembra, que se están quedando con las tierras en las que trabajamos hace años. Plan Ganadero, la iniciativa que se denominó Plan Ganadero C.R.A., propone aumentar los rodeos de cría y de novillos gordos, a partir de incentivos fiscales, con instrumentos propiciados por la AFIP. Estudio del INTA, la difusión de un estudio del INTA, indica que en la Argentina solo se repone una tercera parte de los nutrientes que se llevan los cultivos, fundamentalmente la soja, advierten también sobre las consecuencias de la ganadería intensiva. Y quién mejor para comentarnos lo que significa el trabajo de Estancia Las Lilas del remate de cabaña que se realizó en el litoral de Santa Fecino que el administrador de la estancia de la zona de Pasteur, provincia de Buenos Aires, el señor Ángel Rivoli. Bueno, como dijiste, en este tradicional remate, ya es el número 14, así que ya hace bastante tiempo que estamos en esta zona. ¿Qué compromiso preparar 800 reproductores para venir y presentarlos y venderlos ante un público tan calificado que sabe tanto de ganadería? Sí, gracias a Dios nos acompañan mucha gente de varias provincias, muchos productores, y bueno, tratamos de buscar el animal que se adapte a esta zona, el animal un poco de frame, un poco más grande, porque va mucho al monte. Tenemos que hacer un tratamiento muy especial con la premonización a los toros. Sí, lleva un preparado muy especial. Ahora, Ángel, aquí estuve escuchando durante todo el tiempo la subasta, ha venido gente de Misiones a comprar haciendas, a comprar toros, ha venido gente de Formosa, del Chaco, de Salta, pero también gente de San Luis, gente del sur de la provincia de Buenos Aires, gente de La Pampa, ¿cómo es esto? Bueno, es un remate que convoca a mucha gente, en realidad está muy bien ubicado, y bueno, la gente que necesita entorar antes del remate tradicional de Las Lilas, que es en septiembre, nos acompaña, sigue nuestra genética, y es por eso que también viene este remate a San Justo, a Santa Fe. ¿Cuántos toros se han subastado, Ángel? Yo creo que más de 300, ¿no? No, más de, entre las 5 razas, más de 400 toros, Gabriel. Y con excelentes promedios, yo creo que alrededor de 22.000 pesos. Ángel, pero eso realmente habla de que la ganadería no está quedando cedo armida, como se pensaba, ¿no? No, esto es un buen aliciente, yo creo que para todas las cabañas, y todo lo que viene ahora, esto es un buen referente, y nosotros en realidad no esperábamos estos precios, porque como había un parate en los precios del novillo, en el precio del ternero, y la gente está distraída con todo esto de los paros, y todo lo que estábamos pasando, en realidad no esperábamos esto, pero bueno, estamos teniendo una gran alegría, y creo que esto va a servir para que todo despegue, y los demás remates que vienen sean muy buenos también. Bueno, y vamos a hablar del remate central de Estancias y Cabañas Lilas, un remate ya tan tradicional, seguramente el más clásico de la ganadería argentina, tal vez la actividad, la producción más clásica de nuestro país, es el remate de Cabañas Lilas, y eso va a ser el mes de septiembre, allí en Pasteur, Provincia de Buenos Aires. Sí, este año es un miércoles, 19 de septiembre, y te anticipo que cumplimos los 100 años en Pasteur, Las Lilas cumplen 100 años, así que bueno, vamos a hacer un gran festejo. Tirar la casa por la ventana. A tirar la casa por la ventana, 100 años no se cumplen todos los días, no hay empresas que cumplan 100 años, muchas en el país, así que bueno, esto se lo debemos a la familia Caravaggio, que apuesta tanto al sector, y le estamos muy agradecidos. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. 75 años en la huella, junto al productor ganadero. Les recordamos nuestros remates para el mes de julio, gordos 17, 24 y 31, y el especial de invernada y cría para el jueves 19. Fer y Álvarez, 75 años con el campo. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín, 1250, planta alta. Teléfono 0358-470-1421. Gran remate Limangus, Cabaña La Tregua Santa Coloma, los invita a su segundo remate anual para el 10 de agosto en Alejandro Roca. 500 cabezas Limangus. Consulte www.latreguasantacoloma.com.ar Datos del estado del tiempo en Río Cuarto y Zona. Humedad relativa ambiente 40%. Velocidad del viento 2.1 kilómetros por hora. Dirección del viento a sud-sudoeste. Precipitaciones acumuladas en el año, 373.8 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy, 1.4 milímetros. Noticias del ámbito internacional. Dilma lanzó un plan estímulo al campo por 9.000 millones de dólares. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció esta semana el lanzamiento de un multimillonario plan destinado a estimular la agricultura familiar que beneficiará a más de 4 millones de pequeños emprendimientos agrícolas. La decisión se toma en un contexto de fuerte desaceleración económica en este país. El plan Zafra de Agricultura Familiar, anunciado por la mandataria durante su programa radial desayuno con la presidenta, pondrá a disposición de los agricultores unos 18 mil millones de reales. Este dinero está disponible a través de una línea de crédito que cobrará tasas de interés inferiores a la inflación. Con ese dinero, el agricultor podrá comprar máquinas y equipamientos, podrá invertir en semillas y abono, e incluso contratar ayudantes para la época de la cosecha, dijo Rousseff. El plan prevé, además, incentivar a los organismos estatales a comprar a los agricultores familiares, ya que suministran cerca del 30% de los alimentos que se sirven en las meriendas de las escuelas públicas, y atienden a buena parte del stock de la Compañía Nacional de Abastecimiento Brasilera. También a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, se da impulso a la industria. De hecho, ayer el gobierno de Brasil aprobó un crédito de unos 120 millones de dólares, destinado a la automotriz alemana Volkswagen, para que desarrolle en el país nuevos modelos de automóviles, entre ellos, el app, llamado El Escarabajo del Siglo XXI, por su bajo costo. En la tercera jornada de producción porcina a nivel nacional, que se realizó en la ciudad de Río Cuarto, uno de los disertantes fue el señor Tiago José Mores. Él se dedica a asesorar establecimientos. En este caso, habló sobre producción en sitio 3. La porcicultura no está muy bien desarrollada. Cómo está desarrollada la pesquisa de la mejoría de ambiente en la agricultura. Por eso, hoy ya trabajamos con sensores que miden la presencia de gas, la cantidad de gas y también la calidad del aire. Entonces, como es un factor de riesgo muy importante, hay que controlarlo, hay que medirlo y mejorar las instalaciones también, que nos ayuden a mantener las concentraciones de gases más bajas, para que no tengamos muchas pérdidas. En el caso de enfermedades respiratorias, hablaste de la nebulización, que hasta ahora sonaba para humanos, pero explica a la audiencia de qué se trata. La nebulización es un sistema que es como la aspersión común, pero la nebulización, la termonebulización genera una partícula más chiquita, que esta partícula puede llegar al pulmón, a los ovelos y bronquilos del cerdo. Entonces, hay bacterias que colonizan esta área y entonces tenemos un efecto positivo utilizando la nebulización, que tiene la misma metodología, el mismo sistema que lo que utilizamos para humanos. En principio, entonces, el primer concepto a analizar en los productores argentinos cuando te escuchaban, era comenzar a pensar en una producción en masa, en una producción de carne de calidad y por lo tanto también cambiar el concepto de que el animal crece solo y si está sucio no importa, y si está enfermo dejamos que se le pase. Sí, es mirar el comportamiento del animal. Entonces, muchas veces, cuando adentramos en granjas, las personas se quedan muy preocupadas en mirar los comederos, los bebederos, la calidad del alimento, el peso de los animales, hay animales retrasados o no, y no se mira el comportamiento, cómo el animal se queda, cómo está el ambiente en el que el animal se queda. Entonces, empezar a hacer el control a través de equipos de control del ambiente que eviden la temperatura, la presencia de gases, la velocidad del aire y la humedad principalmente, y con estos datos hacer un análisis, una evaluación y muchas veces tenemos que cambiar instalaciones, poner ventilación o a un sistema de termonebulización que va a ayudar mucho al productor de cerdo. Para tomar decisiones, les hacemos llegar los precios del mercado de Liniers. Recuerden que rigen la compra-venta de carne de ganado vacuno en pie en todo nuestro país. Muy poco fue tu cariño, tu indiferencia no fue menor Ingresaron al mercado de Liniers 8.456 animales En precios máximos, novillos livianos 11 pesos, medianos 10 pesos, entrepesados 9 pesos con 50, pesados 9 pesos, oberos negros 6 pesos con 50 y cruza europea 8 pesos. En consumo definido, novillitos 11 pesos con 60, vaquillonas 11 pesos, terneros 12 pesos con 26, vacas 8 pesos con 38, conserva 5 pesos con 30, en toros 8 pesos con 88 centavos. Para arrendamiento rural, precio promedio 8.840 Y como no podía ser de otra manera, también entrevistamos en esa ocasión al gerente comercial de la empresa Tecnal, organizadora de esta exitosa jornada, el señor Lisandro Galtieri. Nosotros realizamos esta jornada cada dos años y lo hacemos cada dos años para poder tener tiempo suficiente para organizarla bien y traer disertantes realmente que aporten y de primer nivel en lo posible hasta internacional. Por eso es que este año hemos traído gente de Brasil, hemos traído gente de México y bueno, todo ese esfuerzo, por supuesto, cuando uno ve la convocatoria, los clientes que se han acercado, termina siendo muy gratificante y bueno, es como que nos redoblen el compromiso y nos hace ver que estamos en la buena senda, ¿no? Se ha ido de esta forma, aportando desde nuestro lado, si bien somos una empresa de nutrición, siempre hay otros temas relacionados con lo nuestro, que es la nutrición, que aportan a que el productor pueda tener una producción cada vez más eficiente, que es lo que todos estamos buscando, estamos siempre atrás de la eficiencia. Yo creo que de los 190 participantes, la mayoría va a llegar esta noche a su casa y va a empezar a hacer números, a ver cuántas cosas tiene que revisar. Sí, en realidad creo que no hay actividad ni productiva, ni comercial, ni ningún ámbito, digamos, en la cual no haya que estar siempre viendo cuáles son las novedades, qué cosas nuevas hay por hacer y ese es un poco el sentido de esta charla. Tal vez acá no se van a ir con el número o la fórmula exacta, pero sí es con un empuje, una inquietud, un refrescar el concepto de que todo el tiempo uno puede estar mejorando cosas y en beneficio de la producción, ¿no? Cabaña Cacique Bravo lo invita a su gran remate de reproductores Brasford con 60 toros inmunizados y registrados, 325 vaquillas Brasford preñadas, inmunizadas y registradas y 215 vaquillas Hagerford, de estancia Rincón de Ánimas. ¿Conocen mío mío? Será el jueves 2 de agosto en Chajaría, Entre Ríos, plazos de 180 días con Galicia Rural. Rematará Hildarrás, hermanos, Caciques Prafford. Hola Jorge, me cayó granizo en el campo. ¿Cuándo estarías viniendo? Frente al granizo, nuestra gente está siempre a su lado. La segunda, número uno en seguros agrícolas en la Argentina. Bienvenidos a La CECIRA, un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En La CECIRA VED, proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales. La CECIRA, pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. Presán y compañía, remates, ferias, consignaciones, comisiones. Presán y compañía, responsabilidad y seriedad. Paraná, esquina Sobremonte, 0358-4644-676, su teléfono. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder energida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44. En Huincar Renanco, 02336-4407-38. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Queremos invitarlos a compartir el programa Palabra Rural de este fin de semana. Sábado al mediodía por la pantalla de Somos, Río Cuarto. Domingo al mediodía por la pantalla de Canal Rural. Los temas los presenta su conductor, el señor Gabriel Varela. Queremos invitarlos cordialmente para que nos acompañen en la edición de esta semana de Palabra Rural, en la que nos referimos a la raza Limangus, a todo su poder carnicero y a una gran subasta de reproductores prevista para el viernes 2 de agosto. Pero también nos vamos a referir al mercado ganadero del centro y sur de la provincia de Córdoba. Los esperamos amigos, esta semana, en Palabra Rural. Un gran saludo a todos los productores que siguen el programa, especialmente los de la zona, que se comunican y que siempre nos apoyan, por supuesto también a los de Río Cuarto. Les deseo un muy buen fin de semana, que descansen. Dios mediante, nos encontramos el lunes. Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos. Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, veníte pronto conmigo.